Buenas a todos chicos y chicas, yo estoy con Roblox en Geo Neighbor A ver, vale, estoy recién empezando el juego, vale, no me critiques como un juego Unos botones, voy a probar todos los botones a ver como es la linterna A ver, probo la N, la L, la K, la J, la H, la G, la F Vale, pues, cuento todos los botones y no sé cuál es Vale, bueno, hoy solo vais probando el juego, hoy solo vais probando el juego Y poco más Vale, pues la linterna no sé Lo voy a cortar y voy a probar otro mapa Si no tengo qué hacer en este mapa Porque ahora mismo no sé qué hacer en este mapa Del dato Bueno, pues lo voy a cortar y hasta el próximo mapa que voy a hacer ahora mismo Porque... No sé Vale, lo he enchufado todos los blues Ok, muy bien Pero tengo que hacer algo en este mapa, eh No solo andar y ya está, eh Tengo que encontrar la forma de escapar Como Hola Vecino Como el típico juego Hola Vecino Que el juego es indie, eh O esto creo, el juego es indie Bueno, a ver Vale, eh Creo que no puedo usar la linterna Tengo que hacer algo en esta mapa O eso es normal que soy noob Soy nuevo en este juego What the fuck What the fuck What the fuck Ay, mierda Bueno No sé qué hacer en este Juego Ay, mierda Alguien me comenta Bueno Bueno, que tengo que hacer No lo sé No lo sé Que no Que alguno no está Que alguno no está suscrito Pues suscríbete Te recomiendo Que quieres más Roblox Y más lag Ahora mismo Puto lag Pues suscríbete Y like Like Muy importante el like ¿Dónde está el otro? El otro que estaba Así que este Pues, eh No sé dónde está Bueno, lo voy a cortar Y voy a A hacer otro mapa Bueno Mira, este Está aquí El mapa What the fuck Vale Pues, automapa Bueno Volvimos A este Mapa Bueno Volvimos a Roblox Ojo Que A Roblox Otra vez Y ahora vamos a construir Nuestro propio Eh McDonald's Pues Yo no encuentro Ninguno Libre Entonces ya está utilizado Sí Todo se está utilizado Menos este Ojalá Ah Tengo una idea Lo voy a utilizar Él Sí Pero no Tío Toma Ya está Creo que no es mío Por esto No puedo ¿No? No puedo En persona Es mejor Hoy es probar Mapas Sí Hoy es probar Mapas Porque Primeramente Eh No puedo No puedo Construir Mi propio McDonald's Porque todo se está Ocupado Eh Y si tengo suerte Puedo encontrar A Juan Germán En un video De ellos Que voy a hacer Pero Creo que estoy En un En un servidor En un servidor Inglés Ah Conozco esta música Es que a vosotros No va a huir Ni una mierda Pero a mí Sí Joder Qué pena Qué pena Te voy a ayudar Pues Solo te quería ayudar Marco Orcam Orcam Sí Así te llamas ¿No? Orcam Sí Orcam Pues no puedo No puedo Es que no es mío Creo Es que no es mío Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Pues Pues ¿Dónde está Mi McDonald's Para construir No puedo Construir mi McDonald's Hoy es probar mapas Porque No No encuentro Una mapa Bien Por eso Probando mapas Mira todos allá Haciendo familia No sé por qué De fondo pone Música De De Navidad Que esto No es nada De Navidad Vale No me gusta tanto El tercera persona Pues Hoy es probar mapas Gratis En este Roblox Lo voy a dejar El link Para descargar El Roblox Y ahora pone Otra música De Navidad Es que Esto es De locuras No, no No puedo Encontrar Mi McDonald's No puedo Construir Mi McDonald's Es Solo Pisando Esto Ya Ya Donar Los euros Los dólares Ojo Que son dólares Pero a mí no Que no es mío Creo No Bueno Pues Hoy es Probando mapas Ahora Tengo ganas De bailar ¿Qué es esto? ¿Un jugador? ¿El pelo De un jugador? Ah Si puedo Pues No tengo idea No tengo idea Que he hecho Voy a probar Otro mapa Si tengo tiempo Obviamente No Vale Pues probando mapa Ya está Porque No sé Que hacer Pues Probando mapa Ah Ah Si Si puedo Construir Mi McDonald's Ah Pues Si puedo Si puedo Uh Que miedo Yo pensaba Que este video Se trataba De Probando mapas No 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 tengo suficiente 650 500 Pues Espero Que tengo Cientos O 500 Este Esto No sé Que es Es el pelo De un jugador De una persona Ya está Otro ¿Qué es esto? Tío Para poner Más hamburguesa Si A ver Ahora no puedo Mierda Se fue No puedo No tengo suficiente Mil Esto Mil Joder Eh No Nada Ahora Últimamente En mi canal Hago Más de 15 Minutos Y eso es Un récord Para mí Nunca he hecho Más de 15 Minutos En En mi canal Eh Ya no puedo En cara Pues De momento Voy a ir A ver A ver A ellos Voy a ver Este La primera vez Que juego Roblox Eh La primera vez Coño De plata Por eso No sé Los contores Bueno Los contores Son muy fácil No voy a mentir Espera un momento Este McDonald's No estaba Casi terminado Pero ¿Soy yo O este McDonald's Casi estaba Terminado Ahora es tuyo Ah no Nada Nada No he dicho Nada What the What the fuck Unos bugs Joder Estoy un poco Constipado Un poquito Vale Aquí No sé Que es Esto A ver ¿Cuántos? ¿400? Bien 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 No puedo Toma Otro ¿Qué es esto? No 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 quiero No 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 quiero Ah no Nada Nada Eh Esto Olvídalo Yo no tengo Que comprar Esto Ok ¿Qué es esto Que tengo Que comprar Cosa De McDonald's No me puedo Ah Si Si Puedo ¿Qué es esto? El No sé ¿Qué es esto? Vale Vale Pues Mil Euro Mil Dólar Mil Dólar Me gusta Este cancho Pero Repitiendo Ya no me gusta Soy yo No Nada Nada Yo pensaba Que Esto Era Algo De McDonald's Una Una ¿Cómo se llama? Otra Otra McDonald's Para construir Otro McDonald's Pero no No era nada Cotoscientos Quimientos Vale Quimientos Puedes Arribar a mil Para esto Voy Mega Dropper Dropper El inglés Para mi Mal Mal Setecientos Muy bien Ahora Agarro todo Ah Si Si puedo Todo esto Para esto De verdad Mil Pavos Para esto Joder Esto No es nada No No Nada Para Para comprar Dinero Para comprar Dinero De verdad Ah Esto es Para la Entrada Ok Muy bien 600 No puedo Ah Si Si puedo Joder Siempre que Digo que no Es sitio Ah Ya se Son paredes No No son Pero no se Por que Los Los hamburguesas Hacen afuera Del McDonald's No se Por que Es esto Siempre explico Siempre estoy Preguntando Por que Los hamburguesas Hacen afuera Fuera Del Del McDonald's Vale Pues a comprar Mas Vale Son finestres Y esto Es Muy guay 500 Creo que No Tengo Suficiente Mejor voy a Comprar De dentro Bueno La entrada Voy a Comprar La entrada Mil Pavos Mil Dólar Si No No puedo Vale Ah Sin te volver Lo he comprado Bueno Lo he agarrado El dinero Wow Está Está un poco Bien hecha Los montaña No No En carro No puedo Por que Vale tanto Una Una Entrada Por que Vale tanto Joder Vale Mil Pavos Ya Ya Más Sube Más Sube Más Si Si Sube 500 500 Es suficiente 300 500 800 Ah Bueno Más de 800 Pavos Tengo Tenía Mil Y algo A ver Un momento Es ilegal Pero Yo me paso Por el culo Por el ojete Por todo Si Soy un poco Mal hablar Pero Soy así Vale Bueno Que tengo Que comprar Más Esto Que es esto Ay Mierda Que es esto No No se Que es esto Más Joder Que no quiero No De verdad Bueno Todos Están Pensando Todos Están Pensando Estás Estás Enfadados De verdad Pues no No estoy Enfadado Que la primera vez Que juego Roblox La primera vez Sube más A ver 700 Suficiente No 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 quiero Que es esto Voy a comprar De dentro Porque Es hora De comprar Algo De dentro Es una Tapilla Un ¿Cómo se Esto? ¿Cómo se llama? Si esto No se ¿Cómo se llama? A ver ¿Qué puedo? No 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 Demasiado Vale 750 No Vale Demasiado ¿Y esto Puedo? Bueno Volvimos Otra vez Bueno He cortado Porque En Scream O Cast Matic Bueno A ver Que lo pronuncio Bien Scream Cast O Matic Pues Pues ¿Qué puedo Decir? Scream O Matic Solo es Hasta 15 Minutos Y lo Tenía Que Cortar Por Desgracia Mierda ¿Qué es Esto? ¿Segundo piso O qué? ¿Qué es Esto? No Quería Ay Madre ¿Qué es Esto? Mierda Es que Es que Es que De verdad Ya está Ya está Ya está Me Tenía Que morir Porque Me he Quedado Trascado ¿Sí? Atrascado Puto Pared Tenía Que Reiniciar Joder Tengo De Todo Tengo Más De 2000 Euro Mira Opa ¿No? ¿No puedo? Sí Sí Puedo Toma 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 El McDonald's Va a ser De puta Madre Oh Y esto Que No sé Que Es Y un Muñeco Vale Mira Joder Hoy Hoy No sé Qué Pasa Yo Me Queda Atrascado Siempre Bueno Bueno Mira McDonald's Mira Lo Típico Mira Salto Lo Típico Con La Espacio Vale El Pero Otra Vez Ay Mira No Quiero Que He Comprado Los Luces McDonald's McDonald's La M De McDonald's Puedo Puedo Comprar Lo Típico El Rojo Y Esto Esto A ver Que Sabe Bien A ver Que El Sabor Está Bien Pues Ya 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 He Comprado Casi Todo Tío Que He Comprado Que He Comprado Bueno Pues Está Bien Está Bien El McDonald's Avanza Bien Que Nunca He Visto Haciendo Hamburguesa Fuera Nunca He Visto La Hamburguesa Haciendo Fuera Nunca He Visto Es La Primera Vez Tengo Que Comprar Algo Por Darle No Bueno Pues De Momento Voy A Este McDonald's Eh Los Hamburguesa Hace Fuera Tío No No Quiero Comprarle No 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 Quiero Comprar Mira El Mío Es Mejor Que Todos Ja 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 Que He Comprado Tío Compro Pero No Se Que Eso Pues No 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 Puedo Con Mil Euró Mil Dólar No 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 ¿Y esto El No mcdonald 1500 para el parking pues ya ya se ha acabado todo sólo falta el parking y está ya puedo comprar el parking ya está sólo esto ah bueno es el parking yo pensaba con coches pero no ya está pues se ha acabado sólo falta esto y mi 5.000 no sí bueno nada pues ya está sólo falta esto y 5.000 que es muchísimo bueno de momento voy a ir a otro sitio a ver cuántos poderes sólo sólo tres sólo estamos tres no se ha ido el wifi es un poco regular para mí no no puedo robar su euro su dólar su dinero rico no puedo robar voy a jugar siempre roblox ahora y eso creo que es chimenea a el techo creo no no es el techo que falta voy a comprar cinco mil euros es dólar ojo que son dólar cinco mil dólares cinco mil vale cinco mil tres mil noventa tres vale bueno bueno uno se unido bueno mac café aquí pone mac café no mancha joder alguien me responde pues no sé qué hacer espero a los cinco mil euros dólares siempre confundo el euro cinco mil dólares para los americanos para las personas américa ah y tengo que comprar esto también que es joder que es más es la más creo que voy a hacer más de veinte minutos más puedo comprar joder vuelta puedo más ah pues vamos puedo comprar más cosas no 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 quiero pues no se ha acabado yo pensaba que sí este de cinco mil euros bueno cinco mil dólares voy a quedar para para el último que hace que he comprado pues espero a los cinco mil también este no avanza eh ni este este sí mcdonald's aquí mccafé vamos vamos sobe sobe joder no avanza bueno si avanza pero quedó tres mil bueno es suficiente tres mil joder joder pues a comprar más espero no, no quedo, no quería, bueno a ver a este a ver, lo he cortado otra vez porque tenía que hacerlo tenía que hacerlo porque si porque para que si bueno, continuamos a McDonald ah, voy a comprar esto no se que es, vale vale, muy bien ya está, ya he comprado todo bueno chicos, para ayudar a la próxima suscríbete, me gusta el comentario y comparte el comentario adiós gracias Gracias.